Estabas sabiendo que hacer la macro Cuando empezó Backcrow Uy, ese es escurciado Te pegué como... Uy, un Stitch Un Stitch Muy parejo Yo nunca voy a jugar hoy No es lo bueno jugar arriba No, ni idea, yo tampoco Está bueno que vengan a jugar chicos Los que nos animaron, por favor animense Es una experiencia impresionante Impresionante Tiene una gran ventaja QB Así que él la puede seguir más o menos a mitad del stock Uy, el Mr. Sato Uy, ya sabía Lo único que no tenía que hacer Y chao el stock Ya el primer stock QB Con la ventaja Una ventaja muy considerable de hecho Pero bueno Resetega Lo saca ¿Cómo es que landea? Porque los Pitch esto le dan mucho en el aire Se queda mucho tiempo en el aire Viendo que es lo que hace el otro Y después Kank Lo rompea Y ya... Gran ventaja por parte de QB Está manteniendo mucho el escudo En el core La última vez le rompió el escudo Y atrás Se lo panice devuelve Perfecto A ver... Uy... Uy... Digo Aper, perdón Y me... Y me... Milano está contrando el entorno Uy... Lo mato Impresionante No pensé que esa altura lo hubiese matado Se ya... Yo Pitch nunca le... Casi nunca le juego Pero me imagino que casi todo lo tengo El update tiene algo que si lo tiras muy arriba Puedes matar muy temprano Me parece que el stock... Ah, llega Llego justo Es decir cuando Ahí Ahí Logro arreglado y sacarle el primer stock a activar No sé si... Cuando está cayendo en parasol puede ser Herod O puede serlo que cae ahí Creo que no Creo que cae Helpless Ah, como... A ver... No se arreglado no está encontrado en la forma De que pondré que podré unir todos los ataques No... No está encontrando donde moverse bien Me parece Si... Quizá... Por matchup No tiene experiencia de matchup Por ejemplo Como que... Se está moviendo... Le tira... Le tira... Si, si, si... Es que se mueve como inclination Claro, tiene la idea correcta Pero tal vez no se ha acostumbrado A... A la velocidad que está manejando QB en ese momento Correcto ¿Down? No creo que soltó el escudo Esperando alguna cosa No sé que hubiese tirado ahí Un salto ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no... No, no... No, no, no... No, no... No, no... No, no... No, no... No, no... Ah, el roller clásico No lo mata de... De center stage No vi nada que pasaba perfecto. Ahí le he trabado. Algo que podría buscar por ejemplo es que ambos personajes tienen muy buen corner game y en vez de darle un back throw que lo manda de vuelta al de stage, si hubiese hecho un power throw o un cacotro, puede mantener la presión así como le hicieron a él a los reloads. ¿Cuál ahora será que se le quiera? A pesar de la ventaja. Sí, está emparejando un poco más. Tiene que jugar. Tiene que jugar muy bien en el próximo top. Quiere que lo saca. Ahora desde ahí el centro de stage. Ahí está muy buena. Qué casual. La recarga del... Y el primer game se lo hace aquí. Buena la Peach. Sí, sí, sí. No me sorprende que... Y le salió el Saturn y todo y todo un tío y ya. Sí. Un popo. Un popo. Creo que es de Mortal Kombat. Ah, el Mortal Kombat. Puede ser. Puede ser. Sí, se lo escucha como más cerca y acá abajo. Cuando es Mortal Kombat. Sí. Si. Ahí vende Mortal Kombat chico. Ya. Y por center. También. Hay Mortal Kombat y hay Skullgear más tarde. Tal vez. Tal vez. Si le gusta alguno. High high. Se mantienen los personajes. No vi que sí. Ah, no, no. Ah, fine. Ok. Pongo que les va bien a los dos ahí. Sí. Se me hace como que los dos van a tomar turnos de... Bueno, me pegaste un hit. Landean. Estás en el corner. Arreglate. Los dos tienen muy buenas herramientas. Uno contra el otro en el corner. Y tienen que tener mucho cuidado. Algo que no vi... Algo que no vi mucho... Que voy a hacer es... Rising Nair. Ah, hay futuro Rasex. Que solo tienes que decirlo. Que solo tienes que decirlo. ¿Vale? Logra tener una ventaja... Bien. Contra el auto. Sí. 70% hoy tampoco. No es mucha... Diferencia. Uno nunca sabe hasta que ve la banda... La victory screen. Claro. Que puede pasar. Creo que Kiwi logra tener la misma ventaja que tu en el primer game. Pero... Quizás... El auto. No... No tengas muy bien influenciado. Eh... Se puso. La planta. La otra ventaja. Bueno, por ahí sacó el top. Mira. Un gran... Listo por parte de Kiwi. Otra vez. Algo que... No estamos... No estamos dando mucho. Kiwi le está landeando agresivamente. Como si está cayendo con Nao Neh. Agresiendo con Nearp. O con Feira. No está logrando. Y no le está paniciando unos retasitas. Está apurando. Me parece... Es ridículo. Quiere pegarle cualquier ataque. Para sacar celeste. Claro. Como decíamos. Daunear. Feira. Combo clasivo. Back to the corner. You go. Se me hace como que le... Le descubrió la opción. Dice. Ahí está. Uhhh. Muy bien. Barry. Power. Power. El downtime. El downtime. El downtime. No lo pican mucho. No y no. No, so ya que he llegado. No. Ahí está el power man. Ahí está el power man. El downtime. Ehh. Vamos a ver. Igual. Algo que no uso es el... No lo vi mucho recargar. Y algo que no uso es el... RAPID SHOW. Mira que es RAPID SHOW. Se apuró. Se apuró algo de QB en el corner, está impresionante. Sí, sí, está bastante. Como estaba diciendo anteriormente QB en el corner, está impresionante. Vemos que aún tiene una gran lead. Vamos a ver si la puede seguir manteniendo y funcionando el set, pero otra vez... QB reconociendo que el proponente le estaba empezando a... Ahí le hizo un gozo. Sí, me había improvisado ese combo, pero estuvo bueno. Tiene una ventaja, ahora ya tiene que hacer magia, como digo yo. El get up attack es un buen mix-up. No lo había tirado mucho. ¿Mata? Sí, sí, lo sacan. Bueno, vamos a ver cómo... Este last stop de ambos. No hay nada que nos haya movido. 110, a pesar de 110, aparte de los colores rojos, no importa. Según estos combates... La rage sigue estando, pero un poco tranquilita. Hay prensa en el juego anterior. No, no, no. Uff. Ah, ahí es genial. No sé cuándo está. Creo que sacó la scuja y lo tiraron. Muy bien la paciencia y el roll ahí para resetear el neutral. Tiene que... Ahí está el tema que tiene que encontrar. Tiene que encontrar cómo metérsele en la zona que lo está alejando tanto QB. Y todavía no le está dando ese opening para hacerle los combos. Tiene que pegar con el turnip. A ver qué. Logra escapar. Y lo tiene que pegar. Uff. Te cedió. No sé si era... Sí, fue un uphill. Muy bien por parte de QB. Se lo llevaron. Parecía medio raro el... Me sorprendió que tiene la misma... La misma animación de startup. Elpass. Y el... él... El...